bueno son muy curiosos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y vamos a seguir con las partes de la célula eucariota concretamente con la parte número 5 con el capítulo número 5 para contaros toda la parte de genética del núcleo cromosoma cromatina que es todo eso pues vamos a intentar explicarlo a comentarios que el núcleo nuevamente lo tenemos en común todas estas células eucariotas normalmente el núcleo de la célula aunque existen algunas células anucleadas que son extrañas en este mundo como pueden ser los eritrocitos de ser humano y algunas células multinucleadas también de manera extraña como son los osteoclastos o las células musculares esqueléticas normalmente una célula tiene un núcleo y punto no nos volvamos locos con pequeñas excepciones una célula tiene un núcleo y lo tiene bien encapsulado en su membrana al menos las células eucariotas como digo y por tanto ese núcleo normalmente es un punto muy importante porque es donde vamos a almacenar toda la importante información de la adn la envoltura nuclear normalmente está compuesta realmente por una cisterna perinuclear que es básicamente muy muy similar a la membrana nuclear externa que continuaría básicamente con el retículo endoplasmático rugoso vale y efectivamente también hay ribosomas adheridos al núcleo a la membrana nuclear y también se encuentran muy regulados por los filamentos intermedios que son básicamente los que más la van a delimitar la lámina nuclear está formada por estos filamentos intermedios que comentábamos antes y precisamente dan forma y estabilidad de esta envoltura fundamental también presentan unos poros de comunicación los poros nucleares muy importantes que van a encargarse precisamente de de transporte de sustancias entre ellos tienen una forma casi octogonal y normalmente lo que hacen es que se les denomina núcleo porinas aquellas sustancias que pasan desde el núcleo hacia el exterior y tienen casi una forma de canasta como veréis en la imagen que os voy a poner pero lo más importante es que regulan como digo el transporte de sustancias entre el núcleo y el citoplasma que a fin de cuentas es fundamental porque si tuviéramos el adn aislado pues no haríamos nada entonces dos puntos importantes dentro del núcleo que hay que definir son el núcleo plasma que también se denomina el carioplasma o matriz nuclear porque es la matriz semi fluida situada en el interior del núcleo en la que se encuentran embebidos la cromatina que sería la de en y las proteínas asociadas que presenta y el núcleo lo y que es el núcleo lo el núcleo lo es una estructura esferoidal densa localizada en el interior del núcleo celular y visible al microscopio óptico su tamaño varía dependiendo de la actividad celular y es mayor en aquellas células que realizan una gran síntesis de proteínas como el 20 a 25 por ciento del volumen total del núcleo es lo que compone el núcleo lo y generalmente hay uno o dos núcleos los por núcleo pero algunas células poseen incluso varios como es el caso de patocitos son neuronas sólo es visible durante la interfase de la célula sólo en esa parte del ciclo celular es posible porque normalmente desaparece ya en la profase y si acaso lo volvemos a poder ver en la telofase formado por los bucles de cromatina y demás y arn ribosómico es bastante importante porque contienen múltiples copias de genes que codifican como digo el arn ribosómico y se distribuyen en cinco pares de cromosomas entre ellos están los acro céntricos que serían el 13 14 15 21 y 22 esos serían los cromosomas principales y están agrupados en una región denominada la región organizadora del núcleo lo o también denominada como honor y por tanto son muy importantes como digo en el sistema del núcleo de la célula también hay que definir la cromatina que sería básicamente el genoma que se empaqueta en él en el material genético nuestro adn que se empaqueta precisamente por el adn con esas proteínas es lo que nosotros vamos a denominar la cromatina y a su vez podemos hablar de pero cromatina cuando contiene secuencias de adn altamente repetidas y que están muy condensadas y se tiñen muy bien normalmente cuando las miramos al microscopio y asimismo diferenciamos entero entre la heterocromatina constitutiva que está siempre condensada y es idéntica en todas las células del organismo con histonas desacetiladas que serían y metiladas también que lo que hacen es que replican tardíamente estos tipos de genes y son muy importantes para formar precisamente el centrómero es decir el punto donde se van a anclar los usos mitóticos en el proceso de la mitosis que si queréis ya os haré otro vídeo de la mitosis y los telómeros que son esa parte que podemos digamos eliminan en cada división celular si en algún momento se tiene que perder algo porque están en los extremos del cromosoma y por otra parte tendremos aterocromatina facultativa que se presenta condensada en algunas células y en otras no pero es un adn que básicamente recibe el nombre de la heterocromatina facultativa porque está unida a esas proteínas realizando otro tipo de funciones normalmente como digo no está siempre condensada y depende del estado de desarrollo de la célula pues lo encontramos de una forma u otra un ejemplo de heterocromatina facultativa es el cromosoma x inactivo en las mujeres que se localiza junto a la membrana nuclear interna formando lo que conocemos como el corpúsculo de bar o un sí bueno como un palillo de tambor en el núcleo de los neutrófilos la condensación de este material tiene lugar al azar en cualquiera de ambos cromosomas x así que puede variar de una célula a otra la eucromatina por otra parte que también es un concepto que yo creo es importante que os explique serían las regiones del adn que están transcribiendo y que por tanto tienen una gran actividad transcripción al porque tienen el permiso del adn de estar menos compactados y poder dar la síntesis normalmente de proteínas y de otras sustancias hacia la célula los nucleosomas serían una unidad estructural que se utiliza en la cromatina utilizando varias histonas entre ellas h2a h2b h3 y h4 y normalmente presentan estas copias asociadas al adn para irlo cada vez condensando más condensando más hasta formar lo que denominaríamos como la fibra de 10 nanómetros que son un conjunto de núcleos o más ese conjunto de núcleos o más junto con la histona uno ya van a ir conformando una cadena de 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 enrollamiento helicoidal que va a formar una fibra de 30 nanómetros y eso al final acaba condensándose todavía más formando fibras y fibras de 30 nanómetros que mediante las histonas y otras proteínas lo condensan hasta conformar lo que denominamos nosotros como la sí bueno como sería la conformación básicamente de un cromosoma y los cromosomas como ya sabéis es la forma del adn dividida en cromatidas que son las cromos son los cromosomas metacéntricos que están constituidos en principio por dos cromatidas hermanas y contienen moléculas de adn idénticas van unidas por ese centro mero y el centro mero constitución primaria que básicamente se encuentra como visto al microscopio es el que divide los distintos brazos que pueden tener diferentes tamaños incluso pero eso ya si queréis eso cuento en otra ocasión porque hay mucha información de cómo pueden ser los cromosomas pero lo importante es que ese centro mero ocupa una posición variable pero fija no obstante en el cromosoma y está formado por heterocromatina constitutiva que contiene secuencias altamente repetidas el cineto coro sería la estructura de unión de los cromosomas en los microtúbulos para el uso mitótico al es ese punto de anclaje para que se puedan dividir adecuadamente en la mitosis y los telómeros son las secuencias repetidas del adn que protegen los extremos de los cromosomas en el ser humano por ejemplo la secuencia de los telómeros en esos cromosomas se repiten muchas veces para que el mantenimiento de la longitud del telómero de una encima en telomerasa que normalmente siempre degrada parte del material genético en cada división y sólo se expresan aquellas células que se van a producir esa división no obstante la actividad transcriptasa inversa aparece y se expresa en células sembrinares en células madre que son aquellas que digamos que se pueden replicar infinitamente la heterocromatina de los telómeros de los cromosomas posee también esas histonas acetiladas las constricciones ya secundarias y demás nos llevarían a hablar de una organización del núcleo lo que como he dicho antes presentaría en la región organizadora del núcleo lo el norte vale y por otra parte pues deciros rápidamente un poquito como serían esos cromosomas podemos hablar de cromosomas metacéntricos que son aquellos que el centro me lo se localiza en el centro del cromosoma vale y tiene los brazos de igual longitud submetacéntricos cuando se encuentra un poquito desplazado y unos de los brazos son más largos y otros son un poquito más cortitos acrocéntricos cuando el centro me lo se encuentra cerca de uno de los extremos del cromosoma por lo que pasé un brazo muy corto y el otro muy largo que son aquellos que suelen poseer constricciones secundarias que forman esos satélites o brazos cortos y por otra parte los de los céntricos que serían aquellos que ocupan los extremos del cromosoma es decir que no dan lugar a digamos a dos brazos sino a un único brazo y no se observan en el ser humano por lo menos no no los hay vale entonces esto serían un poco la conformación de los cromosomas creo que ya hemos hablado también del adn y demás y en el siguiente vídeo si queréis os cuento un poquito de la mitosis y hasta aquí por hoy a muy curiosos espero que hayáis aprendido a darle un like suscribiros compartirlo y sobre todo divulgar lo que ya sabéis que lo más importante lo que a mí más me hace feliz en este mundo es que se divulgue y todo el mundo tenga un conocimiento mínimo y básico porque a fin de cuentas yo lo que explico muy tonto y muy básico todo así que nada eso un besito a todos muchas gracias por formar parte de esta familia y nos vemos en el siguiente vídeo un besito a todos